Perfecto. Bueno, cuando nosotros en el estudio usamos la luz principal, obviamente genera una sombra, ¿ok? Entonces, esa sombra nosotros la podemos rellenar, ¿sí? Esa es la palabra correcta, rellenar, que no es más que la sombra que me está generando mi luz principal, yo voy a decidir qué tan oscura la quiero, ¿ok? Entonces, esto es mediante una luz secundaria que se llama relleno, que normalmente se ocupa detrás de la cámara, y que de preferencia debe de usarse una fuente de luz grande, o sea, una sombrilla muy grande, sería lo ideal. Una sombrilla a lo mejor de un metro ochenta y que esté detrás de la cámara, y es una luz plana que va a iluminar al sujeto desde la punta de la cabeza hasta los pies, solo que esa luz se ocupa débil, ¿ok? Como regla de dedo, normalmente la luz se ocupa un paso menos, dos pasos menos, o tres, hasta tres pasos menos que la luz principal, ¿ok? Entonces, aquí en esta fotografía del lado izquierdo, ustedes pueden notar que tengo una luz dura, en este caso estoy usando un reflector con un panal de abeja, me está dando una luz dura similar al sol de mediodía, ¿ok? Las sombras que tengo en la nariz, por la oreja y en el cuello, prácticamente están llegando a negro puro, ¿ok? Entonces, si yo necesito ver que tiene oreja, y ver que tiene cuello el sujeto, y que no se funda con el fondo, necesitaría rellenar esa sombra, ¿ok? Entonces, ya sea que use yo un flash con una sombrillota grande atrás de mí, y si esta luz tiene un F8, podría yo ponerle dos pasos menos de luz, por ejemplo, si quiero yo que sea dramática la iluminación, es decir, que la sombra siga estando oscuro, porque sea masculino este amigo, entonces, esa sería una opción. Si vemos aquí en la segunda lámina, ya se pueden notar que el relleno no quitó la sombra, no la eliminó, pero lo que sí hizo fue darle detalle a las sombras. O sea, ya se alcanza a ver, ¿verdad?, que hay piel aquí en la sombra, ya se puede ver que hay cuello, y se alcanza a ver una oreja, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, el relleno, ¿sí?, estaría más o menos unos dos pasos o tres pasos menos que la luz principal. Si la luz principal tiene F8, dos pasos menos, estamos hablando de un F4, ¿ok? Tres pasos sería 2.8, el relleno, F8, la luz principal. Y en esta fotografía que tengo del lado derecho, pueden ustedes notar que la sombra sigue viéndose, ¿sí? Pero ya hay mucho detalle, ya pueden anotar que inclusive, vean las facciones que se ve aquí, que se ve como malo el personaje, ¿verdad?, como mucho carácter, y en esta se ve como un niño bueno, ¿ok? Entonces, al final, el relleno es solamente una luz secundaria que se encarga de darle detalle a las sombras, no eliminarlas, ¿sí? Bueno, entonces, la fotografía que tengo arriba es una fotografía donde la luz principal y el relleno están muy cerca, ¿sí? Si la luz principal tiene un F8, el relleno tiene 5, 6. Esto como resultado nos va a dar una iluminación plana, ¿sí? Cuando el relleno y la principal están muy cerca, o sea, casi cerca de estar en la misma potencia, nos va a dar una iluminación plana, ¿ok? Ahora, esto no necesariamente es un error. Todo depende de qué esté yo retratando, ¿sí? Por ejemplo, si yo retraté una embarazada, un newborn, un niño pequeño, yo optaría por una iluminación de un paso de diferencia, 2 a 1, ¿sí? Luz principal un F8 y relleno 5, 6. Que lo cual sería una iluminación hasta cierto punto plana, ¿no? Comercial, no tan dramática. Pero para una embarazada, para un newborn o para un niño pequeño, no está mal, ¿ok? Ahora, vean la fotografía de abajo. Pueden ver que las sombras están mucho más oscuras, ¿no? Entonces, aquí tenemos una iluminación que se llama 4 a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir 2 a 1 y 4 a 1? 2 a 1 significa que mi luz principal tiene el doble de luz, o dos veces más luz que el relleno. Es un paso. Cuando tengo 4 a 1, quiere decir que la luz principal tiene cuatro veces más luz que el relleno. Entonces, estamos hablando de dos pasos de diferencia. La mayoría de los retratos que yo hago, ¿sí? De low key, o sea, de fondo oscuro y ropa oscura, serían dos pasos de diferencia. Normalmente, esa es una zona segura, ¿ok? Las sombras están suficientemente oscuras, lo cual hace que el rostro se vea más tridimensional, se vea más delgada la modelo. Tiene un poco de drama, sin necesidad de que las sombras pierdan textura y detalle. ¿Ok? Ahora vamos a ver, entonces, ejemplos. 2 a 1 significa dos veces más luz que la luz principal. Perdón, que la luz principal. Más bien, 2 a 1 es luz principal dos veces más luz que el relleno. Entonces, como ejemplo, es un paso de diafragma nada más. ¿Ok? Esta es luz plana. Entonces, luz principal tiene un F8 y relleno 5 o 6. ¿Ok? Esta es luz plana, ¿verdad? Luz principal, F8, relleno, 5 o 6. Solamente hay un paso de diferencia. Luz plana igual, ¿ya lo vieron? Solo hay un paso de diferencia. Se alcanza a ver la sombra aquí debajo del cuello de la modelo, pero claramente tenemos una luz plana. Le falta más contraste. ¿Ok? 3 a 1 es un contraste que ya no se usa tanto. En su momento, 20, 30 años atrás, muchos fotógrafos ocupaban esa relación de luz. 3 a 1. Que no es más que un paso y cinco décimas o un paso y dos tercios de diferencia. ¿Ok? Esta relación de luz la recomendaba Kodak. ¿Sí? Cuando se usaba la película Kodak decía, no uses un contraste muy fuerte porque cuando reveles tu fotografía no vas a tener detalle en tus sombras. Entonces, te recomiendo 3 a 1. ¿Ok? 3 a 1 entonces es un paso y cinco décimas o un paso y dos tercios, ¿sí? De diferencia entre principal y relleno. Y aquí pueden notar que este sería el contraste. Las sombras no están tan oscuras, pero tampoco está plana la iluminación. Es un término medio. Ya no se usa, lo vuelvo a repetir. Raro que alguien use este contraste. Muy poco. ¿Ok? Ahora, en un hombre esa relación de luz no sirve. ¿Verdad? Este es un vaquero que tendría que verse masculino y sin embargo, pues parece un vaquero de caricatura, ¿no? O sea, no tiene nada de carácter, ¿no? Esto es porque el contraste, muy pobre, necesitamos más oscuridad en las sombras. 4 a 1 es el contraste que yo uso, que normalmente funciona muy bien en la mayoría de los casos. Entonces, son dos pasos de diferencia. Luz principal me da un F8 y me relleno F4. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo notas este retrato, Hugo? Cuéntame. ¿Notas que las sombras le generan como cierto carácter a la modelo? ¿Se ve más tridimensional? ¿Más artística la iluminación? Sí, porque obviamente me resalta la parte de la parte izquierda. Sí. Como que se le llega a ver el detalle. Sin eso, pues como que estaría todavía muy oscuro o perdido esa parte de la modelo. Bueno, entonces, si queremos una iluminación hasta cierto punto artística, tridimensional, interesante, recomiendo dos pasos entre principal y relleno. ¿Ok? Entonces, el secreto del relleno no es propiamente eliminar las sombras. No nos interesa que se pierda la sombra. Lo único que queremos con el relleno es que cuando yo imprima ese retrato, pueda ver que tiene textura la tela, que hay textura en el cuello, textura en el cabello. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Si la modelo tiene ropa oscura, ¿qué va a pasar? Va a haber áreas que la luz principal va a generar sombra, ¿sí? Y si yo no uso relleno, pues se va a ver nada más una plasta negra sin textura. Pero si uso un poquito de relleno, lo suficiente nada más, se va a ver que hay tela, que hay textura. ¿Ok? Bueno, entonces, existen otros contrastes como 8 a 1, 8 veces más luz que la luz de relleno. Tres pasos de diafragma. Aquí estamos hablando de un retrato de alto contraste, ¿sí? Sobre todo en blanco y negro, o retratos de carácter masculino. A mí me gusta usar ese contraste en retratos masculinos con luz dura. Se ve interesante. Es mucho contraste, así que ahí estás en la tablita. Es decir, que es probable que algunas partes, cuando se impriman, no tengan detalle. ¿Ok? Retrato de alto contraste. Contraste. Es interesante, tiene impacto. Pero hay un alto riesgo, o un alto porcentaje de que algunas partes no tengan detalle ni textura. ¿Ok? ¿Existe otro contraste más? Claro, 16 a 1. Cuatro pasos de diferencia. También. Pero yo creo que ya no tiene sentido. Imagínate, cuatro pasos de diferencia entre la principal y el relleno. 16 veces más luz, la principal que relleno. No tiene sentido. ¿Ya para qué usas relleno? No uses relleno, de plano. ¿No? Estos son retratos de carácter de Yusuf Karsh. Aquí estamos hablando que esos retratos fáciles son tres pasos de diferencia entre el principal y relleno. ¿Sí? Mucho contraste. Son retratos de carácter masculinos. George Currell. No sé si algún día les platiqué de este fotógrafo. El fotógrafo de Hollywood. ¿Sí? ¿O no? George Currell. Bueno, como que recuerdo que si lo menciono en YouTube. Bueno, fue un fotógrafo que inició su carrera en 1930. Trabajó para estudios de Hollywood. Sobre todo creo que MGM, MGM, Estudios MGM. Lo contrató y se volvió el retratista oficial de grandes personalidades de Hollywood. Y él trabajaba con cámaras de gran formato, de placa, de 8x10. Ocupaba fresnets, ¿no? Luz caliente. De cine. Y usaba luces que tenían hasta 4000 watts. Imagínense, 4000 watts. Y él decía que lo que él buscaba con su iluminación es que pareciera el sol de mediodía. ¿Ok? Y el contraste que usaba era extremo. O sea, este cuate cuando tenía una impresión tenía desde negro puro hasta blanco puro. O sea, todo el rango, la gama, ¿sí? Cromática de un negativo, de una impresión. ¿Sí? Obviamente, con ese contraste 16 a 1, aquí puedes ver que hay sombras que no tienen nada de detalle. ¿Sí? Pero estamos hablando que, bueno, eran otras épocas, ¿no? Muy bien. ¿Sí quedó claro esto o hay dudas? Yo tengo una duda. Dime. Cuando estamos hablando de la diferencia entre los pasos, entre la luz principal y la de relleno. Ahí estamos asumiendo que las dos fuentes de iluminación son similares o aplica para, no sé, por ejemplo, si tengo dos diferentes modelos de flash para una y otra, también aplica esa proporción de pasos. Sí, de hecho, no importa, puede ser que a lo mejor en la luz principal, vamos a decir, tienes un Godox AD600 con un softbox de 100 centímetros, de un metro, ¿ok? Y entonces lo que tienes que hacer es medir esa luz principal, ¿sí? Metes el exposímetro, el exposímetro te va a traer, les muestro el exposímetro. Yo tengo un exposímetro viejo, ¿verdad? No es necesario que tengan este exposímetro viejo, se pueden comprar uno nuevo. Pero este exposímetro normalmente trae un domo que está salido, no sé si lo ven, que es como para medir luz ambiente o medir la suma de principal y relleno, ¿ok? Pero si quieres medir solo la luz principal, lo que vas a hacer es que el domo lo vas a meter, ¿sí? Está metido. Lo que vas a hacer es colocar aquí, vas a prender este exposímetro y te aparece el símbolo del sol, no sé si se ve aquí, aparece el símbolo del sol, ¿ok? Y trae el símbolo de un rayito, ¿ok? Si vas a medir flash, oprimes un botón que se llama modo y lo vas a cambiar en el símbolo del rayito, ¿ok? También trae un botón que dice ISO, oprimes el botón de ISO y lo vas a colocar, en este caso yo lo tengo en ISO 800, lo pondré en ISO 100, ¿ok? Y aquí tú, con esta rueda, le pones la velocidad de obturación que vas a usar. En estudio, la velocidad de obturación que se usa, normalmente es 125, 160 o 100. En el estudio no importa la velocidad de obturación, ¿por qué? Porque en el estudio no hay luz ambiente, normalmente el estudio está oscuro y la única exposición que vas a tener es el destello del flash, ¿sí? Entonces, como no hay luz ambiente, no importa la velocidad de obturación, le puedes poner 15, 30, 60, 100 y no cambien nada la exposición. Pero para que no tengas una fotografía movida, vibrada, usarías una velocidad de 125, 160, ¿ok? Ya le puse entonces aquí 125 a mi exposímetro, lo que voy a hacer en este caso, enfrente de mí, tengo yo mi flash, ¿ok? Aquí el exposímetro trae un botón para medir y voy a oprimir este botón apuntando el domo hacia la fuente de luz. ¿En qué parte vas a medir? Puede ser en el pómulo o en la barbilla, ¿ok? Pómulo o la barbilla, ¿sí? Entonces, apunto aquí mi exposímetro hacia la fuente de luz, oprimo el botón, destello el flash, me va a dar un número F, ¿sí? O sea que yo voy a medir el valor o la potencia de mi flash mediante el número F. Entonces, si yo quiero usar un F8 y el exposímetro me dice, ¿sabes qué? Tienes un F4, ¿qué tienes que hacer? O sea, subirle la potencia al flash hasta que te dé un F8. Si se pasa y te dé un F16, pues le bajas la potencia hasta que te dé un F8. Cuando ya esta luz principal te dé un F8, normalmente es la exposición que usarías en tu cámara, ¿sí? Siempre se expone para la luz principal. Tengo una consulta. Ya te mencionaste que eso es sobre la luz principal, pero eso es en estudio. Pero en el exterior, en exterior es como hago. Ok, buena pregunta. Yo no mido el flash afuera, ¿ok? Sobre todo cuando hay mucha luz ambiente. Porque yo lo he intentado hacer, ¿verdad? Lo más inteligente es que si tengo un exposímetro, mida yo el flash para saber qué potencia, ¿no? Cuánta luz estoy recibiendo. Pero, ¿qué creen? Que cuando hay mucha luz ambiente, las lecturas del exposímetro normalmente son erróneas. ¿Por qué? Porque hay mucha luz ambiente. Entonces, cuando hay mucha luz ambiente, se mezcla el ambiente con el flash. Lo que sí es que este exposímetro, o los Econi que son el 478 y el 800, te va a dar el porcentaje de flash. Eso sí es confiable. Es decir, si te dice 60% de flash, te va a aparecer aquí en una esquina un porcentaje. ¿Sí? Cuando tú destellas el flash y mides con el exposímetro, te va a dar un porcentaje de flash. Si te dice tienes un 40% de flash, te está diciendo que la luz principal es tu ambiente y que el flash es un relleno. ¿Sí? Si el flash te dice 60%, o sea, aquí te dice 60%, te está diciendo que tu flash es tu luz principal y el ambiente es un 40%, ¿no? Como relleno. Para eso sí me sirve, ¿ok? Pero lo que yo hago normalmente es medir la luz natural. La luz ambiente. Cuando voy a hacer fotos afuera con flash, me interesa medir la luz ambiente. Saco la bola de ping pong hacia afuera, lo pongo en el modo del solecito, ¿ok? Cuando lo pongo en el modo del solecito, me va a dar dos opciones. Que me dé que yo ponga la apertura que yo quiero usar en mi cámara y me va a dar la velocidad que necesito. O le pongo modo y me cambia que yo le ponga aquí la velocidad que yo quiera usar. Si quiero usar 1000 de velocidad en mi cámara, cuando yo mida me va a decir el número F que hay en el ambiente. Normalmente a mí me interesa usar, yo colocarle a mi cámara, ¿sí? A ver, ¿dónde está esto? Normalmente le coloco a mi cámara el F que yo voy a usar, ¿sí? Si yo voy a usar 2.8, aquí oprimo y me va a decir, necesitas con 2.8, 1000, 1500 o 2000 de velocidad. ¿Sí? Ya que medí mi luz ambiente, ¿sí? Yo decido qué voy a hacer con ese ambiente. Si así como el exposímetro, la exposición me parece adecuada, está perfecto. Así dejo mi cámara. Luego, ¿qué va a pasar? Ya expusiste para el fondo, ¿no? Ya tienes el fondo controlado. Pero el sujeto va a estar oscuro, ¿no? Agregas tu flash y lo único que tienes que hacer es ajustar la potencia del flash hasta que el sujeto esté correctamente expuesto. ¿Ok? Pero normalmente no mido la luz ambiente afuera, salvo que sea nublado, que estemos, que haya poca luz. O sea, está oscuro, no hay mucha luz. Estamos, este, no sé, en la hora dorada o ya es de noche. O estamos debajo de un árbol, de un edificio y no hay mucha luz ambiente. Ahí sí es seguro medir el flash. Te va a dar exactamente el número F, ¿no? La potencia del flash y el número F. ¿Sí quedó claro o hay dudas? ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Les parece si vemos un video de cómo mido la luz? A ver, aquí está. Y déjenme compartir el audio. Ok, me dicen si se escucha. Bueno, vamos a sacar ahorita una relación de luz, ¿ok? Esa es la palabra técnica en la iluminación. La relación de luz porque es una pareja, ¿no? Luz principal y relleno. Luz principal, ¿qué hace? Va a iluminar el rostro y va a generar una sombra. Esa sombra la voy a, voy a controlar el contraste que tan oscura con esa luz que está escondida allá. Ok, entonces lo primero, regla de oro. Si lo quieres hacer correctamente, como Dios manda, necesitas este aparato. Los fotógrafos nuevos, ¿verdad? Los chavos de ahora dicen que esto ya no sirve, que esto es de los abuelos, que esto ya no se usa. No estoy de acuerdo. Es una herramienta para que yo tenga control. Si yo tengo control, sé exactamente cuál es el resultado. Si no tengo control, ajá, voy a andar adivinando. Entonces, ya primero, antes de que yo mida la luz, lo primero que tengo que hacer es saber qué apertura quiero yo usar. Ahí, esa es la primera pregunta. ¿Qué apertura quieres? ¿Ocho? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Once? Para este caso, que es una sola persona y no quiero el fondo tan definido, algo también importante que se me había comentado decirles, no coloquen a la persona pegada al fondo. Si la persona está pegada al fondo, ¿qué va a pasar? Va a tener el fondo mucha luz y va a competir con la persona. Además, el fondo va a tener mucha textura, mucho detalle. Así que siempre separen al sujeto 2, 3 metros o 4 metros, si tienen un estudio muy grande, del fondo, para que el fondo esté desenfocado. Bueno, en este caso yo decidí, Álvaro Valdez, decidí usar 5.6 porque yo quiero usar 5.6. Pero bueno, es una persona, no necesito mucha profundidad de campo. Entonces, si yo voy a usar 5.6, a mi exposímetro, el exposímetro tiene varias formas para medir la luz. Una es cuando está la bolita de ping-pong afuera, que se llama calota y también se llama lumisphere en inglés. Entonces, esta esfera que mide la luz, si está hacia afuera, es para medir luz a 360 grados. Es lo que se llama una luz reflejada. En este caso, no me interesa medir la luz de las ventanas, no, no, me interesa medir solamente la luz que viene del flash. Entonces, voy a meter la bolita de ping-pong, la calota hacia adentro, y me va a medir una luz que se llama incidente, que es la luz que viene del flash. Y en lugar de estar apuntando hacia la cámara, voy a apuntar hacia donde viene la luz. Le voy a poner aquí el símbolo del flash a este exposímetro, porque trae un solito y trae el flash. Lo coloqué en el flash y voy a colocar qué ISO quiero usar. Voy a usar ISO 200, ¿ok? Entonces, ahora le puse aquí con la rueda esta, me permite subir o bajar velocidad, le puse 160 de velocidad, ¿ok? Y voy a oprimir este botón y voy a pedirle a Alejandro que dispare el flash. Y me dio un F4. Quiero usar 5.6, entonces con el control le vamos a subir un paso de luz para que me dé 5.6. 5.6. Voy a volver a dispararlo, nomás para salir de dudas, que esté bien. 5.6. Ese 5.6 se lo voy a colocar a mi cámara. Ok, entonces, antes de medir la luz, tú tomas la decisión de qué apertura quieres ocupar, ¿no? 8, 5, 6, lo que tú quieras, ¿no? Normalmente en el estudio usamos un F8, 5, 6, a veces 11 cuando es un grupo. Pero bueno, si yo voy a usar F8, le pongo mi cámara F8, ISO 100, 125. Ahora, mi chamba va a ser agarrar con el exposimentro y apuntar hacia la fuente de luz, o sea, el softbox, el flash, y que me dé la apertura que le puse a mi cámara. Si fue F8, pues le ajusto la potencia de flash hasta que me dé F8 la luz principal. Ok. Una vez que yo medí la luz principal, apago entonces la luz principal. ¿Y qué tengo que hacer? Prender el relleno y medirlo por separado. Ok. Entonces el relleno, vamos a decir que quiero usar dos pasos menos el relleno que la...